La psicología en sí significa el estudio de las leyes del alma. Qué loco, ¿no? Uno no piensa que se anota en un curso esotérico cuando se anota en psicología, pero en verdad se anota en algo de un orden que está siempre pivoteando entre el campo de la ciencia y el campo de la no-ciencia. Alejandro Campota aquí, les doy la bienvenida a la primera clase de psicopatología. Espero que se vea bien el pizarrón, es la primera vez que estoy probando esto de usar una pizarra. Si vemos que no funciona, volveremos a la modalidad antigua. En la clase de hoy vamos a ver tres cosas. El primer punto que vamos a ver es la definición de psicopatología desde su etimología. El segundo punto, vamos a trabajar los peligros de saber psicopatología. Hay un peligro en este saber, ya lo vamos a enunciar bien. Y en la tercer, la tercer pregunta, el tercer punto que vamos a trabajar es ¿Para qué y para quién sirve este saber y para quién no sirve este saber? Espero que se vea bien. ¿Qué es la psicopatología? Vamos a trabajar la definición etimológica de psicopatología. Podemos dividir los eslabones de la palabra psicopatología en tres, a saber, psico, pato y logía. No recuerdo si trabajamos en nuestro curso introductorio del psicoanálisis, la definición o la correspondencia etimológica de la palabra psicología. Si no lo hicimos, ahora lo hacemos. El afijo, psico, proviene de una palabra griega llamada psique. Psique significa, literalmente, alma o espíritu. Psique, en verdad, es una traducción literal, aunque errónea, de otra palabra griega, psuche, que significa el aliento de vida o el hálito de vida. Recordemos, ya que está la referencia de que en el Génesis Dios da vida a Adán, soplando. Logía es una terminación que podemos encontrar en muchísimas palabras. Sociología, antropología, grafología, psicología, urología, gastroenterología. Proviene del término griego, logos. El término griego, logos, es un término muy, muy complejo, que tiene un montón de acepciones y dependiendo del autor en el que veamos la utilización de este término, puede significar una cosa o la otra. Por ejemplo, en Heráclito, el logos es el orden del universo. Todo ocurre, según Heráclito, de acuerdo al logos o al orden, a la ley universal. Cuando lo vemos como la utilización de un sufijo o terminación en una palabra que refiere antes una disciplina, generalmente se puede traducir como el estudio de o la comprensión de las leyes que regulan tal cosa. Por lo tanto, logos, en este sentido, va a significar el estudio de o el saber formal acerca de las leyes de algo. Por lo tanto, la psicología en sí significa el estudio de las leyes del alma. Qué loco, ¿no? Uno no piensa que se anota en un curso esotérico cuando se anota en psicología, pero en verdad se anota en algo de un orden que está siempre pivoteando entre el campo de la ciencia y el campo de la no-ciencia. Hoy vamos a trabajar un poco este tema. Desde luego que los que ya cursaron conmigo ya vieron las clases de introducción al psicoanálisis, esto lo van a haber visto en esta clase que dejo así, como tengo que señalar, allá. Allá va a estar la clase. Que la dejo ahí, en las tarjetas de este video. Voy a ir a la segunda clase del curso de introducción al psicoanálisis, titulado La creación de la realidad, donde se trabaja este tema. Hoy lo vamos a ver más en profundidad. Por lo tanto, si psicología es el estudio o el saber acerca del alma o el espíritu, ¿qué es la psicopatología? Bueno, la palabra griega patos, perdón, la partecita de la palabra pato proviene del griego, patos, que significa literalmente enfermedad. Entonces, podría decirles bienvenidos al curso introductorio sobre el estudio de las leyes que regulan las enfermedades del alma. Para resumir, bienvenidos a la cursada sobre las enfermedades del alma. Ahora, ¿qué problema este? Porque estamos hablando de alma, pero, ¿qué onda? Esto es un saber universitario, como decíamos antes, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo espiritismo. ¿De qué alma hablamos? ¿Soy un alma, tengo un alma, soy un alma encarnado en un cuerpo, viviendo una experiencia humana? Eso es un meme que circula un montón. ¿Soy un cerebro? ¿Cuando me muero y mi cerebro se apaga, se terminó todo y ahí quedó? Pero, esta pregunta toca un tema central de nuestra civilización occidental que tiene milenios dando vueltas. Que es un clásico Boca River, por ahí, si no son argentinos, todo el mundo sabe que es Boca River. Pero Barcelona, Real Madrid, un clásico, un combate clásico entre cuerpo y alma. Entre aquello que es susceptible de ser investigado a nivel científico y aquello que se entiende que no debería ser estudiado. Esto nos lleva a un campo de polémicas y debates. ¿Puedo estudiar las enfermedades del alma? ¿Puedo estudiar lo invisible? Porque el alma no es algo que yo pueda captar. ¿No es que puedo agarrar un alma, agarrar un espíritu, meterlo en un tubo de ensayo y estudiarlo en un laboratorio? ¿Tengo que irme acaso a la biología? ¿Cómo se resuelve esto? El pivoteo del que les hablaba antes es un pivoteo clásico. Es el clásico debate entre cuerpo o psiquismo. ¿Biología o psicología? ¿Quién va a responder por lo que nos pasa? ¿Lo van a responder los biólogos? ¿Lo van a responder los médicos? ¿Lo van a responder los psiquiatras? ¿O lo van a responder los psicoanalistas, los psicólogos, los gestálticos? Cuerpo. Mente. Por mente acá también incluimos alma o espíritu. No voy a entrar a desarrollar las razones de lo que les voy a decir ahora. Voy a concluir directamente todas las preguntas que quieran hacer o tengan las escriben en los comentarios, por favor. Pero en esta cruzada vamos a eliminar de entrada esta polaridad. La pregunta acerca de esto es físico o psíquico, ¿esto está determinado por el cuerpo o es mental? Esa pregunta desde ahora la tachamos, la eliminamos. No vamos a pensar en esos términos. No vamos a pensar en términos de una polaridad entre cuerpo y mente. Porque esa polaridad desde el saber más actual y más nuevo de la neurofisiología, del psicoanálisis, incluso desde saberes milenarios muy elevados, no tiene sentido. Grabémonos esto porque esto es central. A partir de ahora no existe más mente-cuerpo. Todo lo que pase en la mente pasa en el cuerpo. Y todo lo que pase en el cuerpo pasa en la mente. No son diferentes. El versos también lo tachamos. Y vamos a inscribir entre cuerpo y alma una banda de Moebius. Una banda de Moebius para aquellos que están viendo o ya terminaron de ver Dark en esta serie, serie alemana, brillante. Lo que yo agarro por un cabo pienso que estoy en un lado, pero imperceptiblemente termina conectándoseme eso con su opuesto. Recorriendo siempre una banda de Moebius o un nudo en el cual no hay diferencia. No existe diferencia entre la mente y el cuerpo. Se los bajo más a criollo. Mi cerebro no produce lo mismo cuando yo estoy durmiendo que cuando yo estoy comiendo. Mi cerebro no es el mismo, no produce los mismos químicos cuando yo estoy teniendo relaciones sexuales, cuando yo estoy meditando, cuando yo estoy dando esta clase. Ahora mi cerebro, por ejemplo, está produciendo un montón de serotonina. Porque necesito, esencialmente, concentración y foco para poder expresar bien lo que quiero decir. En cambio, si me fuera a dormir o manejara mis variables ambientales y me bajo la luz o me pongo una música medio hipnótica y trato de entrar en relajación, de producir serotonina, mi cuerpo va a pasar a producir melatonina. La melatonina es el compuesto que va llevando a la conciencia del estado de vigilia, al estado oniroido, al estado de ensoñación. De hecho, un pasito más, podemos pasar de la melatonina a lo que se llama DMT. Muy conocido como, con el nombre de Spirit Molecule, la molécula del espíritu. Sustancia que acompaña procesos místicos muy importantes que se pueden producir en experiencias de meditación, en experiencias religiosas, no pensemos en Enrique Iglesias, en experiencias chamánicas con la toma de ayahuasco, la toma de otras plantas de poder, etc. Entonces, fíjense cómo, de serotonina pasamos a melatonina y de ahí a DMT. Son químicos, claro, pero esos químicos van cambiando en relación a nuestro estado anímico. Y nosotros podemos, a partir de nuestra propia mente, incidir en ese cambio. Ahora, esto que parece una pavada, en verdad, hoy todavía no termina de estar inscripto en nuestra civilización. Muchas veces, muchos psicólogos dicen, le quitan valor al cuerpo. Dicen que el cuerpo no importa. Que todo se resuelve en el plano de lo simbólico. Cualquier persona que atienda y que se dedique principalmente a atender pacientes va a darse cuenta que esto no es así, no puede ser así. Porque un paciente adolescente está en un auge hormonal que produce ciertas cuestiones psíquicas. Lo que no quiere decir que yo vaya a resolver lo que le pasa cambiándole la química. No se trata de darle un lugar al cuerpo para entonces pasar a una medicalización de la vida cotidiana y medicar todo. A propósito, nuevamente, todos estos conceptos pueden encontrar estos conceptos introductorios si no están siguiendo esta clase en la clase número 2 de la creación de la realidad. Vayan a esa clase, recórranla y después retomen este video. Les decía, un paciente adolescente o un paciente que consume una droga, sea cocaína o sea azúcar, porque uno también puede consumir azúcar en exceso, eso va a tener impactos en su cuerpo. Y esos impactos, querramos o no, hay que atenderlos, porque entonces ciertos bajones que el paciente tiene durante un tratamiento, tienen que ver con cómo va llevando su cuerpo. Desde ahora en adelante entonces, no vamos a pensar en términos de cuerpo o mente. Vamos a hablar de un mismo objeto, vamos a hablar de una misma sustancia mente-cuerpo. Complejo psicofísico. Esta es una materia psicofísica. Esta es una materia psicosomática. Somática proviene de la palabra soma, que significa cuerpo. De aquí pasamos al punto número 2 de esta clase, que son los peligros de saber psicopatología. Punto número 2 de la clase de hoy, los peligros de saber psicopatología. El primer peligro lo acabamos de trabajar. Es lo que denominamos reduccionismo. El reduccionismo biológico o el reduccionismo muy común en el psicoanálisis actual, psicológico o simbólico, porque ni siquiera podemos decirle psicológico. Nada es enteramente médico y nada es enteramente psicológico. Bueno, desde luego, vamos a ver que existen los llamados trastornos mentales orgánicos o TMO. O una persona tiene una severa isquemia, falta de irrigación o un tumor cerebral o tiene un desequilibrio hormonal como puede ser el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Y eso va a tener incidencia psíquica, desde luego, entonces, que voy a tener que hacer una intervención en el cuerpo. Mientras que en otro tipo de cuadros, como por ejemplo, los cuadros de las enfermedades autoinmunes, generalmente dermatológicas, las enfermedades psicosomáticas y, desde mi opinión, y la de un montón de médicos y psicólogos, todas las enfermedades, también van a tener una incidencia psíquica, que va a incidir fuertemente en el cuerpo. Entonces, yo principalmente voy a tener que mandar al paciente a que haga un tratamiento psicológico. No obstante, ninguna de estos cuadros es propiedad de una disciplina. No es que los trastornos mentales orgánicos son propiedad de la medicina, mientras que los trastornos psíquicos, como la psicosis, la neurosis, la perversión, los trastornos psicosomáticos, son propiedades del psicólogo. Nada es propiedad de alguien, porque en la realidad, al ser, al cuadro que una persona va viviendo a lo largo de su vida, no le importa la diferencia de disciplina entre médico y psicólogo. No respeta esa diferencia que hacemos nosotros. Por lo tanto, el primer riesgo es el reduccionismo. El segundo riesgo del conocimiento del saber psicopatológico es confundir el diagnóstico con la realidad. De ahora en adelante, gente, cada vez que vean este símbolo, significa diagnóstico. ¿Sí? Es una abreviatura para la palabra diagnóstico. Confundir el diagnóstico con la realidad. Enamorarme de mi clasificación de las cosas. A propósito, en la última clase de la cursada anterior, que dejo el link allá, pueden acceder a un pequeño debate acerca de cómo uno, a partir de su propia clasificación psicopatológica, puede matar o eliminar lo concreto de la observación clínica. Puede uno destruir al sujeto. El sujeto no tiene diagnóstico. No hay diagnóstico del ser. El ser no es encasillable. No es ubicable en un estante u otro. Conocerán la frase, dime cómo clasificas y te diré quién eres. ¿Os recordarán la historia del rey que hizo una cama tan hermosa, de oro macizo, incrustada con piedras preciosas? Y, como era tan preciosa su cama, mandó a medir la altura de todos los habitantes de su reino y su promedio. Cuando tenía un invitado en su sala de huéspedes, y el invitado accedía a la cama, le cortaba los pies. Cuando el invitado era más cortito que la cama, le estiraba los pies a fin de que calcen su cama perfecta. Si nosotros tenemos camas de oro y nos enamoramos de neurosis y psicosis perversión, no se dejamos de ver. Recordemos que todo este conocimiento viene de la experiencia. Y la experiencia viene de el ver. Se me ocurre ahora la palabra ver, discúlpenme, es lo que me está saliendo ahora. Del estar en contacto con la clínica. Si estamos en contacto con la clínica, si observamos, si preguntamos, si somos investigadores, entonces no vamos a estar atados a los diagnósticos. Los diagnósticos pueden servirnos hasta cierto punto. Que eso es una buena pregunta que podremos trabajar después. Pero en cierto otro punto no nos sirve. Más cuando practicamos clínica psicoanalítica, que esto lo voy a decir ahora al final del video. Por último, el tercer riesgo del saber psicopatológico, el tercer peligro, es el control social. Así como suena, no me estoy poniendo Foucaultiano, pero obviamente que Michel Poucault es un autor de referencia. Podemos correr el riesgo de caer en la noción de normalidad y anormalidad. Vamos a pensar algo. Cuando hablamos de lo normal, hablamos, por lo tanto, de su opuesto, de lo anormalidad. La privativa griega significa sin. Ahora, sin qué. Veamos la palabra normal. Dentro de sí, contiene la palabra norma. ¿Qué es la norma? ¿Qué es una norma? Una norma es lo que compone un orden. Ese orden está estructurado en torno a leyes, en torno a regulaciones. Es el opuesto de la palabra orden. Desorden. Habrán escuchado hablar de desorden mental. ¿Qué es desorden? Una falta de orden. ¿Y cuál es el orden? O mejor dicho, porque esto es lo que está en juego, ¿quién da la orden? ¿Quién dicta qué está bien y qué está mal en términos del ánimo? ¿Quién dicta qué es lo normal y qué es lo anormal en términos de algo invisible? Porque yo puedo ir a una estructura que espero que sea de determinada manera. Por ejemplo, yo espero que tal edificio tenga tantos pisos, tenga siete pisos, y me lo hicieron de seis pisos. Entonces el edificio no está de acuerdo al orden esperado. Pero un orden esperado siempre supone entonces un ideal. Y un ideal supone un amor. Supone alguien que opera desde arriba indicando cómo son las cosas. Es un discurso amor. Muchas veces la psicopatología funciona como control social. Nuestra sociedad, lo saben, es una sociedad muy enferma. Nuestra sociedad de consumo, nuestra sociedad mega científica y de consumo, nos ha quitado, nos ha hecho, nos ha generado una discapacidad para conectarnos con nuestro mundo interno, nuestro mundo subjetivo. En el seno de esa sociedad, muchas veces quien no se adapta es aquel que no puede soportar la enfermedad, no el enfermo. Pero pensemos por un instante qué pasa si tengo un grupo de personas que están todas enfermas y tengo una persona sana que rechaza la enfermedad del grupo. Esta persona sana no se va a poder adaptar a las normas de este grupo enfermo. Pero el grupo enfermo, está enfermo, va a juzgar su comportamiento de no adaptabilidad justamente como es. Este chico no se puede adaptar. Esta chica no se adapta. Esta chica tiene problemas. Probablemente sus problemas sean de las neuronas y ahí la mandan a un psiquiatra o lo mandan a un psiquiatra. Y el psiquiatra dice, sí, probablemente hay un desequilibrio tal que nunca se haya porque literalmente las variaciones, como les decía antes, físico-químicas de un cerebro van a estar constantemente. Miren, si estudian las variaciones físicas de nosotros en una vida cotidiana nuestras variaciones van cambiando constantemente, todo el tiempo. Pero si hay aumento de serotonina, pero si hay disminución del otro claro que puede haber una disminución de serotonina. Y una persona, por tener disminución de serotonina tiene una tendencia a la depresión. Pero ¿por qué se produjo eso? Si yo le doy serotonina, entonces la saco de la depresión. No. Si no, los medicamentos curarían. Los medicamentos no curan. Los medicamentos pueden acompañar un proceso, pueden acompañar un tratamiento psicoterapéutico pero no van a curar. Yo le introduzco la serotonina desde afuera o intervengo en la fábrica de producción de serotonina en la que le introduzco la serotonina y la persona se adapta a ese estímulo y finalmente cada vez se va acomodando a esa forma o a ese procedimiento que interviene su química desde afuera y cada vez necesita más dosis. Entonces, si volvemos a esta banda de muebios de la que hablamos que no hay distinción entre cuerpo y mente tenemos que indicar que la ausencia de serotonina si bien descriptivamente acompaña una depresión no puede ser solucionada a partir de que yo le encaje serotonina porque eso es una incidencia se está produciendo a partir de algo álmico, mental, psíquico y físico. Una depresión implica menos producción de serotonina no puede no implicarla De ahí a pasar a hablar de desorden mental ubicar a una persona en lugar de enfermo meterle un sello que diga insane que diga enfermo mental o paciente psiquiátrico y dejarlo a merced de la medicalización de la vida cotidiana del fármaco y de esperar respuestas siempre provenientes de un discurso médico un discurso amo es lo que justamente produce el control social del que les estoy hablando Aparte, pensemos que si un orden o una norma es lo que hay que seguir ¡Qué terrible ser normal! ¡Qué terrible ser normal! ¿Qué es ser normal? ¿Ser normal qué es? Vivir, tener un trabajo tener pareja, tener hijos ver el Tinelli y ir a la costa y después morirse ¿Eso es ser normal? Esto se puede complejizar aún más si pensamos, por ejemplo que los fenómenos de la psicosis no tienen una correspondencia física concreta literalmente de nuevo perdónenme que esté repetitivo por favor vayan a la clase 2 de la creación de la realidad allí se explica con lujo detalle como una persona que dice escuchar voces no se diferencia en nada de una persona que no las escucha que no hay ninguna deficiencia que no hay ninguna enfermedad a nivel orgánico sino que simplemente una forma diferente en que lo real se constituye para esa persona la realidad no es algo que está ahí afuera a la espera de ser descubierta sino que es algo que creamos en nuestro interior lo que vemos no lo vemos en el afuera lo creamos en el adentro ¿cómo? pasemos a hablar un poco del proceso senso perceptivo si son estudiantes de psicología esto lo habrán visto en la materia neuropsicología o habrán visto una materia llamada neurofisiología o bases neurológicas y funcionales del comportamiento etcétera si son colegas van a saber de qué estoy hablando si son grafólogos lo van a ver visto en bases biológicas así era ¿no? no me apoyan ni me olvido de los nombres de la materia bases biológicas del comportamiento y si simplemente sos alguien interesado en estos temas podés chequear un montón de otros videos que refieren esto que les voy a explicar ahora vamos a pensar cómo se produce el ver bueno no sé si se nota pero ahí tenemos una cara un tanto grotesca vamos a hacerle una sombrisita aquí tenemos una persona vamos a tratar de entender cómo esta persona llega a ver algo que está en el mismo cuarto que él él ve por ejemplo yo estoy viendo ahora una planta que la corrí hoy para allá para que le dé el sol esa planta que estoy viendo yo la puedo señalar afuera sin embargo esa planta la creo en mi interior la creo esencialmente en mi corteza occipital es con la parte de atrás del encéfalo que nosotros procesamos la información visual la información visual llega desde el mundo externo esencialmente a nivel lumínico lo que llega es el fotón de luz el fotón de luz puede ser pensado como una onda o una partícula gran tema con respecto a la luz en física eso va a ser procesado por nuestras estructuras corticales esencialmente el nervio óptico va a ser traducido a un impulso nervioso y conducido a la parte de atrás de la cabeza dicho de otra manera yo veo con la parte de atrás de mi cabeza y no con mis ojos desde luego que los ojos son muy importantes porque por ahí me interesa la información sin embargo quien construye la interpretación y la percepción de la realidad es mi corteza si yo me pego un palo en la corteza puedo dejar de verlo entonces este señor le llega a la luz proveniente del mundo externo recibe el fotón y ahora vamos a hacer un cuentito atrás de su ojo hay una especie de empleado administrativo sentado en una computadora que dice llegaron tantos botones de luz llegaron tantos bits de información tantos megabytes de información etcétera y los va a traducir en un impulso nervioso y los va a conducir a la corteza occipital ¿dónde veo la planta? la planta la veo aquí ¿para qué pasa entre ver una planta y imaginar una planta no hay diferencia entre ver e imaginar no hay una diferencia entre soñar y estar despierto para el cerebro es exactamente lo mismo el cerebro no distingue entre estar viendo en lo concreto una planta o estar recordando una planta el cerebro hace exactamente lo mismo yo veo una planta si estudio mi corteza occipital voy a ver una activación o una tormenta electroquímica si yo cierro los ojos y recuerdo esa planta y alguien me estudia qué pasa a nivel de mi corteza occipital va a estar pasando exactamente lo mismo voy a estar con una activación de una tormenta electroquímica de hecho me voy a dormir sueño durante una gran etapa del sueño estoy en sueño profundo de repente entro a soñar entro a lo que se denomina sueño como la banda de rock rapid eye movement movimiento ocular rápido y las pupilas empiezan a moverse lo puede ver con las personas dormidas ¿por qué se mueven las pupilas? porque hay evento visual pero tienen los ojos cerrados igual hay evento visual Freud dice el sueño es una verdadera alucinación por lo tanto todos alucinamos por lo tanto cuando una persona te dice que está viendo algo vos decís esta persona está loca claro ¿por qué? porque yo no comparto lo que está viendo y porque el que está al lado mío tampoco comparte lo que está viendo pero él está viendo ¿y qué pasa ahí en su corteza? lo mismo que pasa cuando yo veo algo es decir el cerebro no dice que ahí afuera no hay nada el cerebro no dice que ahí afuera hay algo el cerebro simplemente construye en su interior las percepciones ¿y qué hay ahí afuera? ¿existe lo que el psicótico ve? ¿existe ese personaje al que le está hablando el linchera que generalmente son esquizofrénicos el linchera en la calle? ¿por qué puedo decir que su personaje no existe y que cuando yo le hablo a alguien o cuando yo estoy pensando en una conversación con alguien sí existe? ¿por qué es válido? ¿por qué es válida mi alucinación cuando pienso y me imagino cosas que las veo? gente cuando uno imagina algo a ver hagan este ejercicio ahora con los ojos cerrados piensen ahora con los ojos cerrados piensen en la cara no sé de su abuelo o de su padre o de una casa en el campo la ven eso es una alucinación eso es una percepción de algo que no está ahora en lo concreto ¿y qué pasa a nivel cerebral cuando uno ve esas cosas? nada pasa lo mismo que cuando vemos la realidad de todos los días otro ejercicio cierren los ojos y piensen para sí mismos mañana voy a comer fideos con manteca van a escuchar una voz ¿y qué pasa sin miedo a lo que les pasa a nivel de la corteza? la corteza parital y temporal la que tiene que ver con la activación de la información auditiva se va a activar tal como si estuvieran escuchando una voz pero oigan es que están escuchando una voz cada vez que un paciente dice escucho voces lo que pasa nada distinto a cuando vos pensás a cuando vos te acordás lo que te dijo fulano y se te repiten sus palabras en la cabeza y estás alucinando auditivamente es una alucinación auditiva escuchas voces pero hay una gran diferencia vos a eso lo nombras como estoy recordando lo que me dijo fulano mientras que el otro la otra persona que anuga e interpreta la realidad de otra manera está diciendo alguien me está hablando ¿quién tiene razón? eso no es algo que podamos responder entonces la psicosis siempre es psicosis de un orden social lo vamos sirviendo a lo largo de la materia el riesgo entonces de todo esto es caer en un control social que divida normal de anormal y condena a quienes interpretan la realidad de forma diferente vamos ahora al tercer punto de la clase de hoy ¿para qué y para quién sirve el saber sobre psicopatología? respondemos primero ¿para qué sirve? sirve en tanto a mí me permita orientarme con respecto a lo que a alguien le pasa sirve para que en nuestros grupos que en nuestra sociedad nosotros podamos encontrar nociones que nos permitan alojar la diferencia entre los humanos pero no sirve para condenar a alguien pero no sirve para establecer un puente una diferencia abismal entre uno y el otro ahora ¿para quién sirve? ¿quién puede beneficiarse de este saber? hice un grafiquito es un gráfico no representa nunca la realidad pero si uno es psicólogo trabajando en técnicas proyectivas haciendo test de personalidad saber psicopatología sirve un montón sirve un montón porque yo entonces puedo tomar la información que recibo de la persona y e interpretarla en términos de una clave rectora siempre teniendo en cuenta de no enamorarme de esa clave y de no confundir la realidad con esa clave que es lo que hablábamos antes si soy grafólogo que gran parte de los que están siguiendo estas clases son los estudiantes de grafología del Instituto Superior Emerson que se están formando como grafólogos si soy grafólogo me importa mucho saber psicopatología no puedo ser un buen grafólogo si no sé qué es una neurosis qué es una psicosis qué es una perversión qué es un trastorno mental qué es una demencia qué es un trastorno mental orgánico qué es un trastorno psicótico breve por intoxicación necesito saberlo porque cuando yo trabajo con la escritura de la persona yo estoy trabajando ok mi objeto de estudio es la escritura pero en el fondo yo estoy usando la escritura de puente para pensar la personalidad del sujeto a ver nunca le digan esto a un juez nunca un grafólogo va a ir frente a un juez y va a decir yo estoy estudiando la personalidad porque el juez le va a decir usted está equivocado porque usted estudia la escritura correcto un grafólogo estudia la escritura pero justamente es grafólogo porque le interesa la escritura como una manifestación del inconsciente como una manifestación de la personalidad en ese sentido es que un grafólogo tiene que saber qué es la personalidad tiene que saber los tipos o las estructuras psíquicas obviamente que si uno también es alguien que simplemente tiene interés en estos temas y quiere saber por el amor al saber está buenísimo saber psicopatología está buenísimo saber qué le pasa a un perverso a un psicópata está buenísimo saber qué es la esquizofrenia qué es la paranoia qué pasa a nivel de la neurosis obsesiva o de la neurosis histérica cómo es el proceso del enfermar cómo es el proceso del curar todo eso está buenísimo y aquí viene mi llamado grosso de atención puse mal la pregunta porque yo la pregunta que armé para la clase es para quién sirve y para quién no sirve y no es que no sirve simplemente perdón simplemente es que hay que tener cuidado con respecto a este saber dos dos tipos de personas tienen que tener mucho cuidado con este saber en primer lugar si uno está llegando a este tipo de clases o este tipo de material buscando alivio para los propios problemas no está acá el alivio acá no se va a encontrar la solución a un síntoma a una angustia a una inhibición eso sólo se puede cambiar a través de un trabajo de un trabajo de ir para adentro de ir al propio infierno ya sea a través de un análisis con alguien a través de una práctica importante de meditación a partir de una práctica de autoconocimiento etcétera pero eso es otra dimensión de cosas desde luego que puede estar bueno de nuevo saber pero atente que acá este saber no cura de hecho puede hacer más lío cuando yo tuve psicopatología en la en la secundaria iba a decir esto sigue grabando así cuando yo tuve psicopatología en la facu cuando yo tuve psicopatología en la facu me encontraba en todos los diagnósticos fui psicótico fui histérico fui obsesivo finalmente me di cuenta pero fui todos los diagnósticos porque me reflejaba a mí mismo en un punto todos los que estudiamos esto es imposible que no nos reflejemos y que no pensemos ah yo esto o fulano lo otro pero tenemos que tener en cuenta que la aposta de nuestra liberación de nuestro propio sufrimiento no pasa por un conocimiento teórico que otra persona tiene que tener mucho cuidado con respecto a esta data los psicoanalistas si uno acompaña los procesos de análisis de personas mejor que uno se saque todo esto de la cabeza mejor que uno no tenga la psicopatología bien metida en la cabeza porque eso no implica analizar analizar implica la aplicación discúlpenme la redundancia de una técnica analítica de un método analítico para el tratamiento de los padecimientos neuróticos eso implica un manejo de otros conceptos el concepto de interpretación el concepto de construcción el concepto de transferencia el concepto de contratransferencia el concepto de repetición tan importante que de paso dicho sea de paso les dejo aquí una clase que trabajamos en el curso introductorio al psicoanálisis o en psicología general para los que están estudiando grafología titulado karma y compulsión a la repetición véanlo por favor para entender esto el concepto de repetición es esencial entonces un analista para trabajar con los pacientes no tiene que ser un patólogo no tiene que ser alguien que clasifique cosas tiene que ser capaz de escuchar al ser que sufre ahí tiene que ser capaz de ver dónde la pulsión está atada a una reacción inconsciente que apresa a la persona y tiene que surfear el mar del inconsciente con esa persona sabiendo que en ese proceso la persona lo va a atacar a uno como analista que justamente lo va a atacarse o va a generar fascinación con uno es decir el inconsciente de la persona se va a escenificar en ese vínculo profesional y es parte del trabajo entonces un analista que quiere aprender a atender no tiene que venir a esta clase tiene que venir a esta clase como una clase secundaria si se quiere interesante buena buena clase hay que saber pero un analista no es un patólogo no es alguien que sabe de psicopatología un analista es alguien que puede escuchar el inconsciente en algún momento sería interesante hacer algún curso sobre clínicas psicoanalíticas ya veremos si lo armamos pero teniendo eso en cuenta entonces este saber tiene una utilidad tiene una utilidad social tiene una utilidad para que nosotros podamos meternos en el maravilloso mundo de lo anímico y ver como distintas personas atan y anudan la realidad de formas distintas como se produce la defensa como se produce un síntoma que pasa como una persona llega a tener un síntoma obsesivo como una persona llega a tener un delirio o un brote histérico o un brote psicótico para eso sirve con esto concluimos la clase vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy en primer punto hoy lo que vimos fue la definición de psicopatología y lo vimos a partir de su correspondencia etimológica fuimos a la etimología para ver qué significa esta palabra vimos que certifica el estudio de las enfermedades del alma eso nos llevó a meternos en el debate acerca de cuerpo alma tan imperante en nuestra civilización occidental y enunciamos de buenas a primeras que en esta cursada no vamos a trabajar con esa polaridad la eliminamos la tachamos no hay cuerpo no hay mente hay cuerpo mente desde luego una vez que veamos las estructuras vamos a ver que las estructuras neurosis, psicosis y perversión no tienen una causación enteramente orgánica aunque de nuevo para los psicoanalistas no es lo mismo un cerebro esquizo que un cerebro neurótico no, no es lo mismo lo que no quiere decir que su causa última esté en lo químico con esto no quiere decir que yo cambiando la química cambio lo subjetivo yo tengo que hacer un tratamiento subjetivo para justamente este anudamiento o esta banda de Moebius cuerpo mente y todo aquello que aporte a nivel cuerpo bienvenido sea no saben lo que aportan en el tratamiento de las neurosis los hoy de moda biohacks no saben lo que aporta que una persona pueda hacer ayuno intermitente que pueda ordenar su dieta que pueda hacer deporte que pueda hacer yoga que pueda hacer meditación también que se dé duchas de agua fría que se aplique el método Wim Hof que que trabaje con su energía sexual y por ejemplo pueda detener una masturbación compulsiva uno estar pensando constantemente en sexualidad para poder mudar esa energía en energía que le permita conseguir otras metas en la vida todos esos biohacks son importantísimos están buenísimos entonces va de la mano desde luego que un biohack no te va a curar yo no me voy a curar por darme duchas de agua fría al respecto todos los que tengan preguntas sobre esto por favor déjenme en los comentarios en algún otro momento las puedo responder quizás no están al tanto de lo que estoy diciendo discúlpenme ya lo aclararé o por ahí dejo un enlace después cuando edite el video los biohacks no te van a curar lo que te va a curar es el trabajo con tu interior con tu inconsciente sin embargo contribuyen y contribuyen mucho porque el cuerpo es tan importante como el psiquismo eso nos llevó a hablar entonces de los peligros de la psicopatología el primer peligro que mencionamos vamos a seguir respetando la pedagogía vamos a ver el color azul fue el reduccionismo el reduccionismo a lo biológico o a lo psíquico esto es completamente biológico hay que cambiarlo con los químicos no esto es completamente inconsciente no le doy bola al cuerpo y soy un psicoanalista lacaniano que le da bola al lenguaje no más no no tampoco es muy importante en el cuerpo si yo quiero tratar a un paciente obeso yo quiero tratar a un paciente adicto yo quiero tratar a cualquier paciente tengo que entender que las incidencias corporales van atadas a su psiquismo justamente ahí es donde Freud utiliza el concepto de pulsión que es un concepto muy importante que vamos a ver a lo largo de la cursada los que cursaron conmigo psicología general o el curso de introducción del psicoanálisis que es lo mismo que son las 15 clases que ya están subidas al canal van a saber de qué estoy hablando si no se los dejo aquí también en las tarjetas del video el enlace luego voy a volver a referir a este concepto el concepto de pulsión en Freud es un concepto justamente psicosomático psicofísico el otro riesgo del que hablamos me lo olvidé ¿cuál era el otro riesgo del que hablamos? ya está el otro riesgo del que hablamos fue confundir el diagnóstico con la realidad nuestros diagnósticos no son la realidad no hay diagnóstico del sujeto no hay diagnóstico del ser el ser es algo que nosotros necesitamos investigar y estudiar los diagnósticos son el resultado de esas investigaciones pero tal como un día como hoy un día puede sostener una idea acerca de los diagnósticos mañana las puede cambiar a la luz de las nuevas investigaciones y de lo que uno va entendiendo de las cosas hace un tiempo alguien me contaba que en determinado grupo de psicólogos se había dicho bueno pero tal cosa no la podemos pensar porque Lacan no la conceptualizó a ver la podemos conceptualizar nosotros que Lacan no era una especie de hombre hijo divino de un ente superior que nos traía las cosas nosotros tenemos el acceso el trabajo con el paciente el trabajo con el inconsciente el trabajo con las personas con nuestro propio trabajo nosotros podemos penetrar en la realidad del inconsciente y del complejo mente-cuerpo y ahí sacar nuestras propias conclusiones por lo tanto a ver esto ya me lo han escuchado decir y está en la clase sobre estructuras de la cursada pasada pero yo creo que el tema de la psicosis no está resuelto que si bien vamos a hablar obviamente en esta cursada de psicosis yo creo que no sabemos qué es la psicosis cuál es el problema muchas veces lo que se sabe es poco entonces nuestra forma de entender la psicosis tiene ciertas limitaciones que en fin creo que se entiende por lo tanto nuestros diagnósticos no son la realidad y tenemos que estar dispuestos a tirarlos a la basura en el momento en que llega algo nuevo que nos permite cambiarlo finalmente hablamos de que uno de los peligros más importantes de la psicopatología es el control social y dividir la sociedad entre lo normal lo anormal lo sano lo enfermo el orden y el desorden si dividimos así vamos a estar dividiendo en relación a un ideal cultural y vamos a estar haciendo diagnósticos morales porque estamos hablando de las enfermedades del alma el alma no tiene una materia que pueda precisar por lo tanto siempre ahí voy a estar metiendo mis propios ideales acerca de cómo son las cosas y se me va a ocurrir que si un chico no se adaptó a la escuela entonces el chico tiene un problema no se me ocurre pensar en la escuela en los padres en qué le pasa ahí porque será que no se adapta quizás no se adapta porque no puede adaptarse a ese tipo de grupo quizás está aburrido quizás le pasan un montón de cosas que habría que ver pero entonces el control social y el ideal me cierran la escucha y me hacen matar al sujeto mato al ser por último vimos para quién y para qué sirve el saber sobre psicopatología para perdón para qué y para quién dijimos que es un saber muy interesante que le sirve a los grafólogos le sirve un montón a los psicólogos que trabajan con test y aplican test proyectivos o al nivel teórico en términos de interés general culturalmente son conocimientos muy ricos los que vamos a ver muy ricos en el sentido de que bueno vamos a pensar la alucinación la conformación de cómo alguien construye su propia realidad qué pasa a nivel del complejo de dipos son cosas interesantes ricas pero quién tiene que tener mucho cuidado ojo los que están buscando alivio el alivio se encuentra en un trabajo interno personal en un trabajo de análisis de bajada al propio infierno de enfrentamiento con los propios dragones sólo ahí uno se cura está bueno eso hacerlo con otro está bueno hacerlo con otro que sepa qué se está haciendo y que se le sirva a uno de guía en ese proceso de forma tal de que cuando uno está tan detonado porque los propios fantasmas son muy jodidos ese otro te sostenga cuando vos te quieras rajar a la mierda o prender fuego la ciudad entonces ojo los que están buscando alivio buscadores de alivio perdón este no era el color ojo los buscadores buscadores es de alivio y ojo los psicoanalistas es decir ojo analizantes y ojo analistas este saber no dice nada sobre el tratamiento es importante es interesante es rico pero no te da la clave de cómo conducir un tratamiento para eso hay que trabajar otras cuestiones y esencialmente analizarse uno analista es aquel que se ha analizado bueno gente con esto concluimos esta clase espero que haya servido por favor todas las dudas comentarios críticas todo lo que quieran en los comentarios y nos estamos viendo la próxima la próxima clase ya vamos a trabajar con el texto de Freud neuropsicosis de defensa les mando un cálido saludo y espero que estén muy bien hasta la próxima